Vámonos con Mariela La Parrandera, está en Sol sostenido Majeamos así Ahí es primera y esta la vamos a usar como segunda Ahí hacemos un pase para segunda cuando venga el coro y continuamos así y tercera y volvemos a primera por ejemplo Vámonos porque ya lo que les gusta es Vámonos Trabando para que se vaya Vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!